Sergio, pues ya anunciando el calendario oficial de este Serial 2024, si nos pudiera platicar un poquito de cuántas fechas consiste este año 2024 y cuáles van a ser las sedes. Muy bien, tenemos fechas en el municipio, que son las tradicionales de Multideportivo y Jabonera, también nos acompaña por supuesto la Línea Verde, estamos también en Jefferson, estamos en Jerusalén, estamos en Sanford, vamos a inaugurar ahí en el Cumbres, también vamos a estar en la UAL en Masters, y por ahí se me debe escapar alguien, son 10 fechas, 10 fechas de los juveniles e infantiles, y tenemos nuestra fecha también interclubes en agosto, también tenemos 11 fechas en Masters, terminando en una fecha especial que queremos que sea de puros relevos, y queremos ahí preparar algo, también algo muy bonito. Así es, ¿cuándo inicia ya la primera fecha? La primera fecha es el 9 de marzo, repito ahí en el Cumbres, y el 10 con los Masters, ahí mismo. ¿Aproximadamente cuántos nadadores se piensa captar en este 2024? Porque nos platicaba, ahorita poco a poco se vienen sumando, y dado que también es año olímpico, también se suman más nadadores, ¿no? Sí, yo creo, siempre vamos a porcentajes, pues subir un 20% de nuestra asistencia, sería llegar a 300 Masters en promedio, y llegar a 440, 450 nadadores en promedio en escuelas. Muchas gracias, Sergio. A ustedes, gracias.